En horas tempranas de esta mañana salió la ayuda que recolectó Cruz Roja de Chinandega para los damnificados del huracán, una labor que realizó la filial por varios días. Hugo Olivares, presidente departamental de Cruz Roja, agradeció a todos los que han apoyado. Esta ambulancia que está viajando a la sede central cumpliendo la misión humanitaria de todo lo que se acopió durante más de 10 días, que hemos estado en campaña, anduvieron la camioneta de la Cruz Roja por las calles, anduvo en el municipio del Viejo, anduvieron voluntarios con botes pidiendo casi de casa en casa. Y les agradecemos a todos los pobladores, a los jóvenes, a los niños, adolescentes, que algunos vinieron aquí a la filial y entregaron su donativo, otros lo hicieron en los vehículos. El presidente, el doctor Oscar Gutiérrez, el día sábado sale otro contingente de ayuda humanitaria hacia la ciudad de Riva. Para los próximos días se dio a conocer un ablatón de Cruz Roja a nivel nacional, así nos comenta René Valverde, vocero de la institución. Bueno, nosotros siempre seguimos esperando a las personas, a todos los que quieren apoyar humanitariamente a nuestros hermanos, tanto de Riva como de la Cota y los del lado del norte, por lo que el 28 también vamos a tener un día especial que se va a hacer, ese día, una colecta a nivel nacional. En cada filial va a estar el acopio. Nosotros continuamos porque posteriormente miraremos si se va a seguir, pero ahorita tenemos todavía, nos faltan 10 días más para ayudar a nuestros hermanos. Toda la población chinandegana, chinandegano, nosotros como chinandegano hemos sido bien humanitarios, no dejemos atrás la ayuda para nuestros hermanos, ellos necesitan hoy de nosotros, nosotros tenemos que buscar cómo ayudar. Esta filial en Chinandega, desde que se enteró del estado en que se encontraban los habitantes del Caribe, inició sus trabajos de recolecta y es por eso que continúan haciendo la invitación a todos los chinandeganos a que sigan aportando a esta causa. Desde Chinandega, Ricardo Delgado.